En su más reciente presentación en España, el cantante puertorriqueño Raúl Alejandro sorprendió a todos al romper en llanto en pleno concierto al cantar a Yamihana, canción dedicada a Rosalía. El artista, quien hace unas semanas rompió su compromiso con Rosalía, mostró su lado más vulnerable delante de los miles de fanáticos presentes al mostrarse llorando cuando interpretaba una canción que le hizo recordar al artista española. El exponente de la canción urbana comenzó su gira Sachueno World Show 2023 el pasado 26 de agosto en Malencia, donde hizo delirar a sus fans con todo su repertorio plagados de éxitos. Si bien el puertorriqueño es un artista consolidado en el género, sin lugar a dudas, la ruptura con Rosalía le ha ayudado en alguna medida a presentarse en recintos totalmente llenos. Si bien Raúl Alejandro cuenta en su repertorio con muchas canciones que se refieren al amor y desamor, nunca le ha afectado emocionalmente interpretar ninguna de ellas. Sin embargo, en su último show, el puertorriqueño rompió en llanto cuando comenzó a sonar el tema Hoy aquí, logrando conmover a los presentes al derramar lágrimas sobre el escenario.